Hola, muy buenos días. Soy Robert Mangum de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy estoy en Las Rozas, que justo hemos venido a hacer un fotorreportaje profesional y un vídeo en dron. Y han estado los profesionales de dron y de fotos tomando fotos de esta maravillosa casa y imágenes aéreas de lo que es la urbanización, la fachada y tal. Y os quería mostrar en vídeo lo que es la casa para que lo vierais en primicia antes de nadie. Es una maravillosa casa, un chaleado osado en la urbanización Cabañas 2. Tiene 340 metros, 5 dormitorios, 3 de ellos en suite. Pero vamos, mejor de lo que puedo describirlo yo, lo vais a ver en primicia. Yo soy Robert Mangum y pertenezco a Coldwell Banker Mondedeu. Vamos a verlo. Esto es lo que es la parte delantera. Aquí tenemos dos entradas. Una hacia la cocina. Y en una a lo que es la parte noble del avivio, la parte social. Vamos a ver un poco lo que son las vistas exteriores. Justo a la izquierda tenemos la cocina. Tenemos un aseo de cortesía aquí en la entrada. Aquí tenemos el comedor independiente. Aquí tenemos un aseo de cortesía aquí en la entrada. Aquí tenemos el aseo de cortesía. Aquí tenemos el alabillo. Vamos a ver. Aquí tenemos el aseo de cortesía aquí en la entrada. Vamos a ver. Este salón tiene dos ambientes, casi tres, porque han cerrado lo que es el porche, una chimenea que funciona, una chimenea de leña, y justo da este precioso jardín, tiene comedor de verano, en un saloncito, un cuarto de estar, esto es un porche que ellos han cerrado con lo que son estas puertas correderas, y da justo a este jardincito. Ahora iremos a la zona común, pero vamos a ver la casa, que la zona común yo no sé si es la mejor parte, es una pasada. Otra vez en el hall distribuidor de la entrada tenemos este aseo. Esta es la cocina que vimos antes desde esta entrada, que da justo a la parte delantera de la casa, y esto es orientación esta, sol de mañana. La cocina ha sido totalmente renovada, la casa está en muy buen estado. Otra vez esta es el acceso a la vivienda. Ahora subimos a la planta de dormitorios, donde encontramos este hall distribuidor con cuatro dormitorios, dos de ellos en suite, este sería lo que es el dormitorio principal, que tiene esta terraza, que algunos de la organización han cerrado esta terraza, tiene todos los dos, tenemos toda la vivienda, lo que es, ahora están unos jardineros, pero vamos, es una zona hiper, hiper tranquila. Rodeado de zonas verdes, una pasada. Tenemos este baño, baño del dormitorio principal, con un plato de ducha. Los suelos son de madera noble, aquí tenemos el segundo dormitorio en suite. Algunos incluso en estas casas lo que han hecho es abrir para hacer una bordilla, se puede perfectamente hacer una segunda planta y tener bordilla en esa planta. Es que aquí es una tranquilidad a la misma. Todas las habitaciones tienen armada. Tienen varios empotrados. Tenemos este otro dormitorio que también tiene terraza, queda justo a donde va el dormitorio principal. Este baño se comparte con dos dormitorios de esta planta y tiene bañera. Este sería el cuarto dormitorio que da acceso a la parte de atrás, a las zonas verdes. Aunque también es cierto que la parte delantera es muy tranquila y está llena de árboles también. que da una calle que es una calle solo de la urbanización, con lo cual apenas hay movimiento de coches. Es simplemente lo que son los vecinos de esta organización y de estas casas. Vamos a la zona común, yo creo. Bueno, seguimos por la planta baja antes y luego ya terminamos en las zonas comunes. Este sería un salón, un despacho. Aquí está el cuarto de calderas, la zona de plancha, de lavado, la zona de tender, también tipo trastero, tiene ventilación. Lo veis ahí. Y luego, este es el dormitorio servicio, que muchos lo utilizan como dormitorio invitados, que tiene su propio baño. También tenemos lo que es un garaje para dos coches y también en la rampa. Es una rampa con una pronunciación muy ligera, es decir, no es una rampa muy empinada. Muchos dejan, hay espacio para dejar, pues dos coches incluso. Y justo delante, como habéis visto, esto da una, entre comillas, rotondita, que muchos de los vecinos de esta parte, pues aparcan alrededor de esa rotonda. Fijaros en estas zonas comunes. Gracias. Gracias. Ahí tenemos una pista de tenis. Y lo bueno de esta casa es que está un poco alejada de lo que es la zona de piscina. Pero fijaros, es que es una pasada. Pero justo están haciendo trabajos de jardinería. Es el momento del día propenso a ello. Y la temporada. Mucho trabajo de zona verde ahora mismo. Vamos a subir por aquí. Así vemos lo que es la pista de tenis. Luego incluso lo que es el entorno. Es totalmente campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Es la piscina del fondo. En la recetación, en esta organización. ¡Gracias! 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 Pues justo hoy lo saco oficialmente a la venta, las fotos y el vídeo de dron pues estarán en los próximos días, pero ya con este vídeo podéis haceros una idea si os interesa directamente alguno para comprar, o incluso alguna gente que tuviera algún cliente comprador para traerle. Como algunos, probablemente la mayoría sepáis, pues yo colaboro con otras inmobiliarias, otros profesionales y con un único agente pues una casa tiene acceso a la mayor parte del mercado profesional y de esa manera pues tienen una gente que está muy pendiente de vender su casa. Esta casa sale a la venta, el precio son 695.000 euros y está en la zona de Cabañas 2, en las Rozas de Madrid, en España. Y sigue esta zona común. Es una pasada. Hay una pista de... bueno, una mesa de ping pong. Ahí hay cuartos de aseo donde se puede cambiar uno. Y sigue, y sigue. Ahí al fondo hay un parque infantil. Pero fijaros en toda esta zona común. Qué pasada. No. 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 verdad encantados de encantado de ayudaros de hablar con vosotros de estar para para lo que necesitáis en el negocio inmobiliario si tenéis que vender o alquilar pues podéis llamarme mandarme un mensaje de un whatsapp un email dejo los los datos de contacto en el email es r punto mondedeu arroba cb guión medio spain punto es y mi móvil es el 6 3 8 0 8 5 8 2 1 que tengáis un maravilloso día